Dr. Seag ha creado una línea especializada en la recuperación del cabello y anticaída. Usa diariamente el shampoo Dr. Seag que limpiará el cuero cabelludo a profundidad para recibir el máximo de ingredientes activos. Aplica sobre el cabello mojado dando un masaje espumoso y aclara. Después, usa el acondicionador Dr. Seag que provee una nutrición intensiva de 6 péptidos biomiméticos y queratina, que al tratar el cuero cabelludo logrará la regeneración celular, provocando el crecimiento de nuevos folículos y engrosando los existentes. Y para finalizar tu protocolo, utiliza la solución Dr. Seag en Spray por las noches, dando un ligero masaje. Detiene drásticamente la caída de cabello ya que deja una infusión de ingredientes bioactivos y péptidos biomiméticos funcionando durante horas. Úsalo diariamente para obtener los resultados deseados. Dr. Seag, la línea para el cuidado capilar con péptidos biomiméticos que estabas esperando.